se abrió Inglaterra y decidimos que nos íbamos a quedar por una cuestión de que por ahí ellos llegaban y también volvíamos a quedar varados porque viste, todo esto es minuto a minuto, de repente cerraban la temporada terminábamos varados todos dos meses y medio sin poder volver, entonces dijimos, bueno, la cosa fluyó allá y bueno y acá también y decidimos quedarnos hasta su regreso y a mí eso me dio la posibilidad de estar en mi casa, como me han visto de limpiar, ordenar es la primera vez que estoy en esta época en el país después de 20 años, entonces la verdad que te ven azul con las recetas saludables a mí me gusta y también es otra cosa en la que la, yo digo, la pandemia no me agarró a mi desprevenida, viste, yo viajo por el mundo y soy quien organiza la casa, es ir al supermercado organizar, si bien tengo gente que me ayuda, digamos también hay que saber dirigir y participar y somos muchos y entonces las tareas de la casa están siempre divididas con bueno, Paola que me acompaña hace 20 años entonces me gusta, no les tengo miedo así que si tengo que limpiar un vidrio un baño, hacer camas cocinar de hecho lo hago porque porque ya te digo cuando los chicos eran chicos alguien cocinaba y otro tenía que cuidarlos viste, o sea que siempre ha sido muy repartido y no me molesta en lo más mínimo hacerlo O sea que estos videos que empezaron a causar así como furor en las redes tuyos limpiando como pasando del glamour a la limpieza y todo esto cotidiano que nos empezó a tocar a todos no es algo que iniciaste a raíz de la pandemia quizás sí que lo empezaste a mostrar más pero es algo que ya siempre hiciste Y yo llegaba a casas viste, nosotros cuando vamos afuera tenemos casas alquiladas entonces las casas no siempre están impecables o sea que yo llegaba con una movilización de no sé cinco bolsos y estaba arrodillada al infierno un horno antes de poder cocinar ¿entendés? o un microondas o una heladera porque no te entregan las casas divinas o impecables como vos dejarías la tuya ¿viste? Entonces la verdad que lo he hecho siempre entonces no no tengo mucho tema con eso así que sí era real un poco encontré como el divertimento en esto y la gente se sintió viste muy tuvo mucha empatía muy identificada porque era lo que estaban haciendo todas Sí yo te creo y lo sé porque tenemos amigos en común pero bueno la gente viste que cree que que la gente que está en este mundo de glamour como que nunca limpió nunca tocó una olla y en realidad nada que ver porque somos personas normales ¿no? que hacemos lo que cualquier mujer madre hija hermana Mira es lo que yo digo cuando vos sos mamá no estás exento aunque estés trabajando de volver y revisar un cuaderno ¿viste? revisar una cabeza yo he hecho no sé el bailando ¿viste? ¿te acordás que nos tocó? por ejemplo y yo volvía morida a las 2 de la mañana y yo revisaba cuadernos y los filmaba y era una enferma de pasar el peine fino ¿viste? porque detestaba que los chicos fueran ¿viste? empiojados o que me llegaran a mandar alguna nota entonces tengo como un top con eso así que los empiojizaba hasta dormidos digo dormidas yo a ese extremo no llegué de dormidas no 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 no